¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, les petó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. ¿Se durmió? No había un cuento más tétrico, solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Ya estamos, cielo. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. ¿Está bien? Durmiendo como... Como un bebé. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Ah, esas manos! Es chorva de leguma. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que... Encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar. Todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora... Todo va a ir... ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, Iza. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Venga, muévete! Despejado. Rose. ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. ¡No! Encargaos de... Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito. Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira. Todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! ¡Mía! ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. Joder. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya era hora! ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. ¡Los cuatro por favor! ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? ¿No hay nadie? ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? ¿Qué es esto? ¿Dónde coño estás? No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! ¡No! ¿Para qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué como! ¡Un cadáver! Hay... muchos más. ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué cojones? ¡Suscríbete! 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 ¿Se arrega? ¡Se arrega! Hola, si hay algún superviviente, vengan a mí, a casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No paran de venir. No, no, no. No, no, no. ¿Qué coño es esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? 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 como es? ¿Rose está aquí? ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ãh! ¡Deprisa! en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo. ¿Verdad? Mejor que ahí fueras seguro. ¿Eh? ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡No hay nadie! Ven. ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! Aguanta un poco más, papá. ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! ¡Julian, cálmate! ¡¿Quién es?! ¡Un amigo! ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! ¡Olerán la sangre! ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! ¡No es mi problema! ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! ¡Vamos! ¡Esta gente! ¡Son nuestros amigos! ¡Venga, entrad! ¡Venid! ¡Por aquí! ¡Tú no eres del pueblo! ¡No! ¡Soy Ethan! ¡Julian, por favor! ¡Haz algo útil y vigila! ¡¿A qué esperas?! ¡Bien! ¡Si Elena confía en ti! ¡Yo también! ¡Entra, Ethan! Espera, voy a ver al resto Por aquí Entra, los demás esperan ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! ¡Anton! Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Ethan Sienta ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! ¡No queda nadie! ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Déjate de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo A la mierda ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? ¿Lean? No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fue a por ayuda Sí, sí Eso Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Vení Acercaos Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En rebeldía Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz De la luna En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El peya está listo ¿Me ayudas, Elena? Por favor Esa oración La oí antes Una anciana En el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un tercero Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! ¡Padre! Elena, no ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Debemos irnos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Helena? ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! ¡No podías salvarlo! ¡Ya no era él! ¡Eh! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! Tengo que salir de aquí. ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! Me vendremos con esto. No, no, no. ¡Ethan! ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila. Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. ¡Vamos! ¡Aguantará! ¡Ahí! ¡Esa es la salida! Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos. ¡Son demasiados! Eh, no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Y también! ¡Salva a tu hija! ¡Elena! ¡No te apunta! ¡Córrate! ¡Padre! ¡Es que no puedo salvar a nadie! ¡Estoy demasiado! ¡Eso es una pesadilla! ¡¿Por qué está pasando todo otra vez?! ¡Joder! ¡Espera! ¡Dame la mano! ¡Eso es una pesadilla! ¡No! 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 ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién es? ¿Qué ha sido eso? ¡Basta! 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 Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable. ¡Oh! Serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. ¡Madre Miranda, debo protestar! Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad. Ni aunque estuviera soltada... ¡Cómo sigo creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! ¡Pel, tel, tel, tel! ¡Pel, tel, tel, tel! ¿Mi opinión no importa? ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias. ¡Lycans y caballeros! Gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás. Ethan Winters. ¡Prepárate! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abrante! ¡Joder! ¡Ey, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Abrante! ¡Sí! ¡Ah! Aún con vida, impresionante. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dije! ¡Oh! ¿No pensarías que te dejaría ir, no? Tengo que entretener a Donna y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. ¡Nada como la ternera fresca americana! ¡Por poco! ¿Esos monstruos tienen a Rose? ¡Nada! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le he estado esperando, Sr. Winters! ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted... Un héroe en busca de su hija... Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Disculpe, mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas... Lo que necesite a su disposición. Sí, tiene un regalo, buen hombre. Gracias por su compra. He notado su interés en eso. Por favor, permítame. Hasta la próxima. Rose está aquí. No, 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 no. ¿Buscas arroz? ¿Sangre de hombre? Madre, te traigo una presa fresca. Sois tan amables, hijas mías. Veamos al caballero. Vaya, vaya, Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano. Veamos qué tienes de especial. Sí, madre, sí, madre. Se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No, 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 hijas. No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas. Colgadlo. Eh, esperad. Cuidado con lo que deseas. Ethan Winters. Colgadme. Ay. 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 Y. Ay. Ay. Putas brujas locas 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 Por favor permítame mejorar su armamento Nos veremos pronto Putas brujas locas